Y vuelven los super bainables con Miguelito Almachi Ya no quiero vivir en esta carpuela Porque lo que tenía se llevó el vino Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar Y vuelven los super bainables con Miguelito Almachi Y vuelven los super bainables con Miguelito Almachi Vamos a ver esas palmas de mi gente linda ¡Ahora! 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 La gente de la calle fieles, con las palmas Música Música ¡Viva la alegría! ¡Ey! 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 Para todas las provincias de mi Ecuador Esto es la música nacional Con sentimientos trinos Y con mucho cariño ¿Qué sabor compadre? ¡Qué sabor! Música Tú cogiste y mataste a la puerta No me diste siquiera la oreja Yo también haré lo mismo cuando mate a mi oveja Música ¿Cómo se goza? ¡Así! ¿Cómo se sufre? ¡Así! ¿Cómo se queda? ¡Así! Pero con racito blanco Música ¡Venga compadre! ¡Ya me voy a casar con la de racito blanco! Música ¡Epa! ¡Ay! ¡时间 Que se encuentran lejos de su patria ¡Hola! A los ecuatorianos Que se encuentran en el país del norte Así es el sentimiento de mi patria Para que no nos olviden Agarame a Juanito Con la Juanita Para todos los Juanitos del mundo En mi San Juanito San Juanito de mi tierra ¡Bailen nomás! ¡Bailen nomás! ¡Alegría! ¡Ahí! ¡Alegría! ¡Alegría a su pareja! ¡Es la nam降arte mi kilo amachi! ¡Alegría! Música Tome nomás un ratito Este es el frasca bonito Rásquese nomás, rásquese nomás Rásquese a tu padre Oiga tu madre No te dejará rascar de mi querido Porque está con el rascabonido Música Tome mi rascabonido Así Y vamos a ver Bien en las palmas Ya Música Música San Buenaventura Pedacito de mi patria Un saludo Para este terruño lindo Música ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora Miguelito! ¡Te entiendes tu pierna linda! ¡Tu cariño! ¡Eh! Así son Buenaventura Miguelito te saluda ¡Eso! 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 Con el sentimiento de la música ecuatoriana Arriba la alegría Arriba el humor Para todos los barrios de Viquito ¡Eso! ¡Eso! La música nacional Para el Ecuador Y el mundo entero Gozará compadrito ¡Báilelo! Este es el meñeíto ecuatoriano ¡Vean! ¡Vosa Miguelito! ¡Ase han lavado los que están cansados! ¡Vean! ¡Que ya está cansado! ¡Y estos son los tabotosos! ¡Estos se bailan! ¡Estos se bailan con alegría y sentimiento! ¡Vean! 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 No van a necesitar si estás con, si estás con los, como dice, vea, compadre, con los trabordosos, vea, no han sabido que somos los trabordosos, vea, sí, señor, aunque le pese, somos los trabordosos. Bueno, ya llegó Miguelito al marcha, con mi alegre San Juanito, así. Para que lo bailes, para que lo goces, venga, dale ya. Eso, dando la media fuerza, dando la media fuerza. Y eso se baila con las palmas. Venga, bailando. ¡Vueva, fueva a la pareja, fueva a la pareja! Que siga la fiesta, que siga la alegría Un cariño grande a la familia Pastrano, pa' que lo goce Un cariño grande a la familia Pastrano, pa' que lo goce Un cariño grande a la familia Pastrano, pa' que lo goce Un cariño grande a la familia Pastrano, pa' que lo goce Un cariño grande a la familia Pastrano, pa' que lo goce Un cariño grande a la familia Pastrano, pa' que lo goce Oiga Luchito, no se ve el apurado Solo con luchitas nomás Cuidado le coge el apuro Para la gente linda que baile Opa, linda, sabía Para todas las bonitas y hermosas Que marido quiere enviar Y que viva la fiesta Traicionera, no atormenta a ti La música de mi patria Miguelito, su armónica Como suena, como suena Baile, baile, baile hermosa Baile, baile hermosa Baile, baile hermosa Un psicotecaecuador.blogspot.com Un psicotecaecuador.blogspot.com Un psicotecaecuador.blogspot.com Un psicotecaecuador.blogspot.com Un psicotecaecuador.blogspot.com